El Kronik junto a Ángel, Tony Martínez, cantándote porque tú te lo mereces Y a veces que siento que te daño, te pido perdón y no es un engaño Perdón, por las veces que te fallo, perdón Y yo sé que son buenos tus regaños, me duele saber que te lastima el corazón Te pido perdón Porque tú eres la razón por quien yo vivo, mamá Porque tus brazos son mi abrigo y tus besos los que me hacen llorar Y no quiero volverte a lastimar porque tú eres el amor de mi vida Sin ti yo no encuentro la salida, solo quiero tenerte a mi lado, mamá Te amo Siempre te querré y no te dejaré, en mi corazón yo te llevaré Por ti siempre a Dios yo le pediré, madre mía siempre te amaré Desde que nací tú has estado aquí, tú has luchado y dado todo por mí Tú serás por siempre mi gran amor, siempre tú estarás en mi corazón Desde que nací, nació una ilusión, el que yo sería feliz aún sin tener razón Y mi corazón hoy me dice que te ama y es mi corazón el que tus brazos se reclama Y me dice que te tengo que cuidar, protegerte y no volverte a lastimar Quererte, amarte y siempre cuidarte, quererte, amarte y nunca defraudarte Porque tu amor de madre es el que siempre me das Porque yo sé que tú no me abandonarás Y mamá, ya pasaron muchos años, desde que nací tu amor me has entregado Cuidado y siempre protegido Si cometo un error no me quites tu cariño Porque siempre yo a ti te voy a amar Y hoy no quiero volverte a lastimar Y hoy en este día yo te digo que te amo Que sería de mi vida si no estuvieras a mi lado Sería diferente y lo tengo aquí en mi mente Pero tú aquí estás, quiero que tú siempre estés Quiero que me quieras y tu amor siempre me des Porque yo te quiero y te soy sincero Tú eres el lucero que brilla en mi corazón Siempre te querré y no te dejaré Y en mi corazón yo te llevaré Por ti siempre a Dios yo le pediré Madre mía siempre te amaré Desde que nací tú has estado aquí Tú has luchado y dado todo por mí Tú serás por siempre mi gran amor Siempre tú estarás sin mi corazón Porque el día que me trajiste a este mundo Me diste tu amor Y a veces siento que ando aquí sin rumbo Perdido en las calles Siempre vagando Te pido perdón por lo que te he lastimado Perdón, te lo digo de corazón Si te causa un gran dolor, perdóname Para mi mamá Que siempre me amará mi mamá Que jamás me dejará mi mamá Que no me abandonará mi mamá Siempre te querré y no te dejaré Y en mi corazón yo te llevaré Por ti siempre a Dios yo le pediré Madre mía siempre te amaré Desde que nací tú has estado aquí Tú has luchado y dado todo por mí Tú serás por siempre mi gran amor Siempre tú estarás en mi corazón Dedicado a todas las madrecitas que nos apoyan Y están a todas horas Y a las que ya no están con nosotros Que desde el cielo nos protegen Le pido a la Virgen Ruegue siempre por nosotros Y que nos dé su bendición y protección En dedicación especial A nuestras madres Que siempre están con nosotros Y por ser parte de nuestras vidas Gracias por darnos alegrías Y su amor incondicional Gracias a la colaboración de Tony Martínez El Kronik y Ángel Siempre te amaré mi mamá